De manera silenciosa, la desnutrición ha logrado un crecimiento alarmante a nivel nacional. En La Libertad, 30.000 niños menores de 3 años padecen desnutrición y anemia crónica. Para contrarrestar este flagelo, el Ministerio de Salud lanzó el Plan Nacional de Reducción de Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de Anemia en el Perú. Está creciendo porque se está buscando más, se está interviniendo más, se está identificando más. Los exámenes de laboratorio están permitiendo hacer un diagnóstico más certero. Se tomaba la desnutrición crónica como algo natural. Decía, el papá es pequeño y el hijo debe ser pequeño. Los niños, en realidad, hasta los 10 años de edad, el ritmo de crecimiento depende exclusivamente de lo que es la alimentación, independientemente de la carga genética. A partir de los 10 años de edad, ya entra a tallar la parte genética. ¿Hay más casos de anemia o desnutrición en la libac? Hay más casos de anemia. Por eso estamos haciendo mayor énfasis en la anemia. ¿De qué edades? Desde los recién nacidos hasta los 3 años de edad. En nuestra región, los casos más preocupantes de anemia y desnutrición están en las zonas altoandinas, como Patás, Bolívar, Sánchez, Carrión y Otusco. Por ello, el Estado está impulsando el programa de suplementación con micronutrientes, vitaminas para niños mayores de 6 meses. El menor entrará en un programa de alimentación de un año, luego de adquirir el micronutriente en su centro de salud de manera gratuita. En la sierra tienen la costumbre que, bueno, crían sus animales, siembran sus tubérculos, sus verduras, legumbres y lo hacen para vender y no lo consumen. Entonces, una manera de fortificar la dieta es con estos multimicronutrientes. ¿Qué es lo que contienen? Tienen vitamina A, vitamina C, tienen ácido fólico, tienen hierro y además tienen zinc. ¿Qué hacen estas vitaminas en forma general? Favorecen la maduración y el desarrollo del sistema neuronal del niño menor de 3 años. La vitamina debe mezclarse con los alimentos para mayor efectividad. La meta es que para el año 2016 se reduzca la desnutrición en un 10% y la anemia en un 20%. También se trabajará en disminuir la presencia de niños con bajo peso al nacer e incrementar los hogares con acceso a agua tratada para evitar la presencia de parásitos en los niños. La región Libertad, según la última encuesta nacional de educación y salud, la ENDES, estamos por buen camino. Más o menos estamos hablando de la desnutrición crónica, estamos bajando unos 7 puntos porcentuales por año y eso es importante reconocerlo y la NEM estamos bajando unos 8 puntos porcentuales por año.